No se podría jurar Cuánto te quise y te quiero Toda mi vida Si se la sabe de acá no puede, le dice Adiós amor, mejor de ti Y esa vez para siempre Mencí un mancha atrás porque sería fatal Adiós amor, Dios mío Mencí el amor de tu vida No dijiste una vez, no dijiste creer Como voy a perderte Me necesitaré a olvidarte Porque me fallaste ¡El aplauso! ¡El grito de las chicas guapas! ¡El grito de las chicas sexy! ¡El grito de las chicas sexy! ¡Nombre! ¡Por lo menos te hubieras demofrajeado de verdad! Desde hace tiempo voy a nadar, si no hay No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te hice y te quiero Todo el día, ¿cuál te dice? Adiós, amor, yo fui de ti Y esta vez para siempre Ven su mano atrás porque será fatal Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo viste una vez, me hiciste creer Cómo duele perderte Me asignaré a olvidarte Porque me fallaste Mi corazón Porque me fallaste Ay, mi amor Porque me fallaste Cantamos una canción, interrumpimos a la piojosa Si lo hicimos Soy el mapa, soy el mapa Mochila, mochila Zorro, no te lo lleves No me luchan Ella es pepa la cerdita Eso que estamos haciendo es un mal ejemplo para los niños y para los adultos ¿Qué le parece? Mejor me los deja a todos ellos y me divierto un ratito ¿Le parece? ¿Sí? Ay, muchas gracias Oigan